Hola, buenas noches. Graciela, hola, ¿cómo estás, Graciela? Bien, gracias a Dios, yo no sé qué le pasa, yo no sé si es mi plataforma, no sé cómo escribo las cosas, pero el muchacho hasta me ayudó ya, porque yo no me puedo meter al chat, no sé cómo meterme en chat de ustedes, ¿cómo se mete uno cuando, para ver los números de ustedes? Bien, gracias. Perdón, el teacher estaba en la tertulia con Graciela. Buenas noches, teacher. Dígame, dígame, ahorita, no, ¿qué pasó? Es que fíjese qué le decía a ella, que como yo no puedo acceder al chat del grupo, no sé por qué. De WhatsApp. De WhatsApp, cabal. Bueno, ahorita le comparto el enlace, aquí por el chat de Zoom, para que usted solo puede cliquear y se va a unir automáticamente. Ahorita se lo comparto. Gracias. Gracias, teacher. Y fíjese qué le decía a ella que en la ITOS, ya llevo, ya casi, termino lo de la plataforma, pero en la sección, en la 3, 3, 10. Ok. Fíjese qué, vale, déjeme el chance. La 3, 10, ahorita revisamos. Bueno, vamos a, mientras busco el enlace, igual me dice la 3, 10, alguien más, igual si hay algún ejercicio de plataforma, podemos ahorita desarrollarlo sin problema. Fíjese qué, yo ya le puse, o sea, como es, a Polish officer has a dangerous, has in the dangerous, y fíjese qué, o sea, y como yo lo estoy escribiendo, está bien, porque si me lo manda Mauricio, el muchacho que nos ayuda. Sí. Entonces, pero en el sistema, a mí todo me lo agarra en rojo, y las últimas dos sí me las agarra, pero ya le di vuelta a todo, y no sé por qué. Está trabajando desde computadora. Fíjese qué, yo los escucho a ustedes por mi teléfono, pero yo trabajo en la computadora. O sea, recibo mi clase en el teléfono porque no lo puedo manejar, ahí tengo la cámara, pero como nunca la puedo manejar así, lo hacía mi esposo, pero como no divorciamos, no. Ahora no sé cómo hacerlo. Vaya. Sí, le decía porque a veces, tal vez está desde el dispositivo móvil, hace pequeñas correcciones, y usted lo tiene configurado en español. Pero si está desde computadora llenando la plataforma, creo que entonces debe ser algún problema, algún espacio, puntuación, probablemente. Muchas veces le quito, lo pongo, lo pongo más pequeñito, lo pongo exacto, lo copio, lo pego, tal como están las palabras, y siempre me dan esa, que es la primera, la segunda y tercera pregunta, porque la primera es. Ahorita estoy cargando aquí el 3.10, me dice, ¿verdad? Igual clase, los demás, sean bienvenidos a su sesión. Gracias por la oportunidad. Hola, hola, hola. Hola, mi gente. Y al final le pone yo. Sí, le pongo yo. Roxana, ahí no puede mandar la captura para ver si le podemos ayudar en algo ahí. Correcto, eso. Pero ahorita voy a hacer la sugerencia. Ahorita, ahorita. Quiero ver. Good evening, teacher. Good evening, welcome back. Aquí ya lo pido a todos. Happy Thursday. Ya estamos en jueves. Aprovechamos esta sesión, ¿verdad? Para aclarar dudas, para eso son las sesiones también, ¿verdad? Para poder trabajar en conjunto ejercicios que nos estén dando problemas. Teacher, una consulta. Yes, tell me. Hoy no nos mandaron cómo íbamos en las secciones. El actualizado, dicen ustedes. Podemos revisarlo ahorita, ¿verdad? Aquí está, plataforma. Solo déjenme buscar. Primero el 3.10, me decía. Este, ahorita lo estoy compartiendo. Ahí estoy viendo. Ahí está. Ahí lo que pasa es que estamos mezclando dos tipos de respuestas. Solo podemos decir a police officer y luego has. No podemos mezclar el apóstrofe con la S más el verbo has. Tienes que quitarle la S. Ajá, quítale la apóstrofe S. La apóstrofe y la S. Solo a police officer has. Office. Ajá. Office. El oficial de policía. Como entonces, espéreme, que aquí ya me salí de Zoom, Dios mío, por recostarles compartir. Pero no se preocupe. Y veo que la número 3, el error. Stressful. Vuelvo a esto. Sabí. Eso. La 3 no identifico. Es que es un trabajo estresante y le ha puesto como situación, algo así. Como que le ha puesto. Verdad que ya estoy en la plataforma. Sí, ya. Ahora yo estoy compartiendo. Si gusta, se lo voy a poner para que copie tal cual. De alguna manera tiene que salir. Correcto. No se preocupe. Para eso estamos, para ayudarnos. ¿Verdad? 3.10 es esto. Y vamos a hacer una cosa. Se lo voy a mostrar. Bueno, es que hay varias opciones de respuesta. En mayúscula, minúscula. Pero esta. Esta es la que le estaba dando problemas. Esta lleva puntuación. Aunque dice no necesita colocar, pero podría también ser ese el detalle. A police officer has a dangerous job. Tal vez alguna letrita se nos ha pasado. Y fíjense que yo ya lo he estado copiando. Porque yo dije, bueno, ni modo. Lo voy a copiar. O sea, de aquí. Del ejemplo que mostrante. Ah, ok. De este. Pero es que si lo copiamos de acá. Por eso es que se le fue esta estructura. Entonces, eso es lo que. Si usted lo copia. ¿Cómo? De. El ejemplo de arriba. Ahí le va a dar error. Si quiere, se lo voy a compartir. Ah, espero. Bueno, vamos a hacer una pausa. Porque también me dice que no está en el grupo de WhatsApp. Es que sí. Porque no me aparecía. Fíjense. Yo ahora lo buscaba y lo buscaba. Y lo encontraba. Empecemos por ahí. Gracias. Vámonos al chat de Zoom ahorita. Y lo voy a compartir. Este es el enlace directo para WhatsApp. No sé si lo puede visualizar. Ahorita veo, sí. Mientras se une ella al grupo, voy a hacer una revisión rápida, ¿verdad? A ver cómo van ustedes en plataforma. Qué ejercicios hacen falta complementar. Y en base a eso, podemos incluso trabajarlos en esta sesión. Hoy sí, ya puedo ver. Ya se pudo unir al chat de WhatsApp. Sí. Sí, sí, sí. Ya. Revisemos si se ha unido. De acuerdo al chat. Sí. Ahorita se acaba de unir. Vale. Entonces, al chat de WhatsApp le voy a enviar. ¿Cuál le estaba dando problemas? ¿Era la número? Bueno, fíjense que es la 2, la 3 y en la misma sección 3. Me voy, pero me es que la tenía. Lo siento, pero ahora no los puedo silenciar por los perros. Pero ya no lo voy a silenciar. No se preocupen. Solo quiero decirle cuál aquí puse hasta de la paginita. Es el primer, no sé, cero de donde está. Quiero ver. Un Graeber, Graeber de Sentence. Fíjense que yo las hago. También no sé si puedo compartir la pantalla. Me voy a ver si puedo compartir la imagen. Y fíjense que a mí me salen malas. Y hasta el muchacho me las envió ahora en mi trabajo. Las estaba ahí. Ahí está el ejercicio 3.10 en el chat ahorita. Para que copie y pegue nada más. Y ahí está ese, mire el teacher. Veamos, qué otro. Que me la está, me la está, todas me la está mal. Y están buenas. Se supondría que están buenas como me las manda Mauri. Vaya, comparte la pantalla. Tal vez los compañeros igual me ayudan a identificar. Esperemos, ¿cómo les compartí la pantalla? Ahorita voy. Ok, vamos. Ok, vamos. Ya vamos a estar revisando la asistencia también. Dios mío. No le permitió, ¿verdad? No, no me permite. No me da la opción. Me sale como para ver. Para convertirlo usted, por favor. Compartir pantalla. Configuración desconectada. No, no me da, fíjese. Probemos nuevamente. Vamos. Vamos a ver. Ahí está. Vaya de todo, la pantalla. Ahora compartir nuevamente. Foto. Aquí está. Vaya, vamos a ver. Ahí me indica. No se preocupe, Roxana. En el caso de... Yo creo que será ese. Está, no sé. No se ha visto todavía. Sí, se ve, pero un poco lejano. ¿Qué ejercicio será? Bueno, es donde dice, there is a mirror in the bedroom. Ok, ya recuerdo cuál es ese. Pero yo se lo pongo y me lo toma todo. Creo que la de donde está el espejo y la cortina, ¿verdad? ¿Qué sección era, clase? Sí. There is a mirror. Sección tres. Sección tres. 3.2. Y le dice, no pictures. The hell there are in. Como de que uno las ordene. Sí. Las palabras. Entonces, yo le pongo, there are no pictures in. Sí, aquí le he hecho de todas formas. Seguro que es la 3. No, no es la 3. Debe ser, tal vez, o el midterm exam o section number two, creo. Fíjese qué dice. Está C. Un, qué dice. Un, uns, gramply, de sentence. Ok, sí. Instrucciones, dice. Describe las oraciones. Escribe cada oración en su orden correcto. Example. Kitchen some in share the hard days. Entonces, ahí uno tiene ya que estar. Fue el ejemplo que hicimos que se tenían que, hasta usted los hizo. Vaya, ahorita. Creo que es este. Este, 2.9. Voy a dejar de. Ya le, ya le ayuda, no se preocupe. Este. Sí, me ayuda la clase, voy a identificar. ¿Serán estos los que estaba proyectando? Porque sí, no se alcanza a ver mucho. No, no es jefe. Es de escritura. No, no es más fácil. Es complementar. Es, este, que tienen que formar bien la oración. This one. De. Dicho, pero es que ahí tenía una también, ¿dónde está? Del oficial de policía, del maestro, que eso le salía en rojo también. Ajá, pero ese sí ya se los compartí en el chat. ¿Ya estuvo esa? Ajá, este creo que es interesante. Sí, en ese solo eran tres preguntas. Usted dijo, ah, estas son bien cortitas. Solo eran tres preguntas. ¿Dónde está Roxana? Sí, donde hablamos de, donde hablamos de la visita que hay en los cuartos, en las habitaciones. De ese, 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 ese. Sí, ese. Igual, vamos a hacer lo mismo. Se los voy a copiar así tal cual, literal. Se los voy a compartir en el chat. Para que usted pueda ir solo copiando y pegando. Gracias, Ticha. Ya sabe, ahí estamos para ayudarle. Vaya, ahorita lo hago. Y con los demás, veamos el progreso. Sí, ya sabe, para ayudarle. Con Alba Nubias estamos completos, Alba. La plataforma, Carlos, Alberto, Ponce, también al 100% todo. Pero, Selin Gabriela. El mío no, verdad, que no está 100%. Ahorita vamos a ver, Selin Gabriela, sección número 5. Falta un poquitito de complementar de la sección 5 y el examen final. Con César estamos completos. Con Cindy Leslie, sección 4, sección 5 y examen final. Tenemos pendiente todavía. Con Delmi Joana. Sí, ya estamos con todas las secciones. Incluso arriba del 80%. Casi todas con 100%. Con Diana Verónica. Sí, veo que ha avanzado en sección 1, 2, 3. Pero no se ha alcanzado el 80%. Con sección 4 y 5 más el examen final. Estamos pendientes. Diana Verónica. Erika Guadalupe. Solo le resta la sección 5. Y el examen final. Flor de María, ya todo al 100%. Revisemos quién es el siguiente, aparte de Flor de María. Gary. Gary Adonai. Dice que Gary estamos con la sección número 5 y el examen final pendiente. Pero lo vamos a estar revisando ahora. Graciela al 100%. Todo. Yasmín. Ya estamos completos con plataforma. Algunos ejercicios con 90%, pero es más del 80% lo requerido, ¿verdad? Yulisa Karina. No tenemos ejercicios completos de ninguna de las secciones. Carla Mabel al 100%. Solo veo que el examen final está pendiente. María Cruz Hernández, pendiente de sección 5 más examen final. Mauricio Salvador al 100% todos sus ejercicios con Milton Wilfredo. Solo el examen final. Solo el examen final que está no con todas las secciones completas, pero vamos muy bien con ese progreso. Con Moisés, sección 4, 5 y el examen final pendiente, ¿verdad? Con Reina. Reina Inés, todo al 100% en plataforma. Con Rocío Judith. Pendientes aún de algunos ejercicios de la sección 4. La sección 5 falta y el examen final. Con Roxana, tenemos solo la sección 3, Roxana. Y hace falta, sí, solo la 3. Y ahí todo está arriba del 80. Sí, sección 3 tiene 65. Con Wilfred, Arnoldo, pendiente de sección 4, 5 más examen, más midterm examen y examen final. Wilfred, ahí falta un poquito que complementar. Con Jocelyn Arasmi, 100% todo. Igual con Suleima Carolina. Podríamos decir que estamos bastante adelantados como grupo. Sí. Si gustan, revisemos asistencia. Vamos a mover un poquito contenidos ahorita. ¿Ok? Por la eventualidad, ¿verdad? Casi siempre vamos en orden. Sección 4, todos los temas de la sección 4. Por la siguiente semana correspondían todos los ejemplos, examples de la sección número 5. Pero por la eventualidad de que necesitamos, lo menos en esta clase, aclarar dudas de la plataforma, vamos a trabajar ahora con plataforma. ¿Sí? Ok. Disculpe, solo lo último. Sí, digamos. Entonces, yo no llevo el 100% por esos ejercicios. En esa sección, no, en esa. En esa sección tiene el 65%, pero con promedio final. Revisemos cómo le quedaría. El acumulado que tiene ahorita, 91%, Roxana. Tiene más de 80. Sí, está. Gracias. Gracias. Es correcto. Primero ya lo puede. Me van a... Sí, ya vamos a poder. Gracias, chiche. Ok. Alba Nubia Cruz Basta. Presentito. Excelente. Carlos Alberto Ponce Martínez. Niño, pues. Present teacher. Ok. Carlos, Céline Gabriela Castro Alparo. Present teacher. Ok. Céline César Israel Álvarez Lara. Cindy Leslie Enríquez Guardado. Delmi Joana Derez Orellana. Present teacher. Ok. Excelente. Ana Verónica Morales Pineda. Ericka Guadalupe Rivas de Contreras. Present teacher. Excelente. Ericka Flor de María Sánchez Vázquez. Garia Donay Rosales López. Graciela Araniva Garay. Present teacher. Ok. Excelente. Yasmín Magdalena Pineda Ramos. Yuliza Karina Guevara Elizama. Karla Mavill Cerón Cerón. Present teacher. All right. María Cruz Hernández Hernández. Present teacher. Present teacher. Excelente. Mauricio Salvador Ramírez Torres. Present teacher. Mauricio Milton Wilfredo García Santos. Moisés Emanuel Márquez Moreno. Present teacher. Ok. Moisés Reina Inés Calderón Duarte. Present teacher. Excelente. Rocío Judit Cruz Flores. Present teacher. Ok. Rocío Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Present teacher. Excelente. Roxana Wilbert Arnoldo Rivera Díaz. Jocelyn Arasmi Orellana Romero. Present teacher. All right. And Suleyma Carolina Vanegas Celis. Present teacher. Excelente, Suleyma. Chicos, vámonos a la plataforma. Ok. Section number five. Para ir finalizando, plataforma. Y luego nos quedamos con ejercicios más prácticos de cada tema. Vaya, section three and four. La estábamos finalizando ayer. O incluso ahora revisamos alguno, ¿verdad? De la sección cuatro. Aquí está la sección número cuatro. Esto ya lo complementamos. Let me see. Vaya, from section number four, the first exercise that we have is this one, 4.4. Si se acuerdan, complementamos el uso de some and any. Esto lo hacíamos ayer en la clase. Si necesitan las respuestas o el complemento de este ejercicio, uno lo puede buscar en la sesión de ayer, los últimos 15 minutos. O con gusto igual, en el chat de WhatsApp, se los vamos a ir compartiendo. Con el caso del 4.9, ordenábamos oraciones porque el último tema que vimos fue expresar frecuencia. Ideas sobre comida, ¿qué tan frecuente comes tal cosa? And we were expressing frequency, la frecuencia para dar información sobre comidas. ¿Qué tan seguido se consume o come tal platillo podría ser? Porque aquí tenemos pasta, we have snacks, o en general un tiempo de comida, dinner. Y esa era la última, creo que la última parte del vocabulario de comida. Luego nos quedamos incluso ayer, ¿verdad? Con la parte del reading. Leíamos o escaneábamos el texto. So we can't get some information or keywords, palabras claves. So we can complete this exercise. Igual ayer lo complementamos. So if we move on to section five, la sección cinco, hay un tema principal, ¿sí? El tema principal más que todo es vocabulario extra. Ya no hablamos de casas, no hablamos de comidas. If you may see, we were going to check about sports, deportes, que algunas personas practicen, no solo en El Salvador, tal vez en diferentes países. Y el resto de complementos, bueno, de ejercicios complementarios, es cosas que ya vimos, vimos anteriormente. Por ejemplo, preguntas, WH questions. Así que revisemos el primer ejercicio de la sección número cinco. Se trataba de conversation, complete the conversation with the correct WH words. Cuando yo voy a hacer una pregunta, tengo dos opciones de preguntas. Puedo interrogar para obtener una respuesta afirmativa o negativa, haciendo una just no question. O puedo hacer también preguntas para obtener información más completa. WH questions. Entonces, aquí nos pide formular preguntas, completando con una WH word. Si observan, todos los ejercicios que tenemos que complementar son preguntas. O sea, que vamos a estar haciendo preguntas, ¿ok? La primera, ¿qué información me presenta? Revisemos clase. Empieza la conversación. I watch sports on television. Okay, interesting. Hablan de deportes. Really? What sports do you like to watch? ¿Cuáles te gusta ver? Soccer, it's my favorite. Y ahora, toca a nosotros. Usually watch soccer. ¿Qué tan frecuente ves? En este caso, este tipo de... When do you usually... ¿Y cómo sé entonces la respuesta? O el complemento a mi pregunta, de acuerdo a la respuesta. Revisen la información que les dan. On Saturdays, afternoon. Me da información sobre días. ¿Será que voy a ocupar la expresión what? Borremos aquí para que se vea. When, who, were, or how? When. Okay, when, porque me indica sobre... Una fecha, en este caso específica. Cuando, usualmente... Ves... Este deporte. When do you usually watch soccer? On Sundays, afternoon. Siguiente pregunta. And, do you usually watch it at home? ¿Dónde, usualmente, ve? ¿Dónde? Entonces, la única WH word... Que me sirve para preguntar sobre lugares... Sería cuál. Where, where, where... No hay otra. Who, es quién para personas. When, ya dimos un ejemplo. Cuando, necesito fechas o datos de tiempo específicos. What, es un qué. Es muy amplia, incluso esta categoría. How, cómo, sobre procesos. Cómo hago algo. Cómo, cómo es la adaptación de esta WH word. Entonces, la única que se nos adapta para consultar lugares es where. Where do you usually watch it? ¿Dónde, usualmente, lo miras? At home. No, no lo ve en casa. No. At my friend's house. It has a really big television. Ok. Cambiamos de conversación totalmente. I have two guys. Well, actually four. Creo que son cuatro chicos. Four guys. On a bicycle. What is the conversation about? ¿Qué tan seguido salen con su bicicleta? ¿Qué tan seguido? ¿Cuál sería entonces la pregunta que ocuparíamos? How. What? Open, when, open, who, where, or how. How. How open. Open. Frecuencia. How often do you go bike riding? Oh, about once a month. Casi una vez al mes. I love to go bike riding. I go every Sunday. Pero yo amo ir. Voy a salir con mi bicicleta. Lo hago o voy cada domingo. Really? ¿Qué será que nos está preguntando? Si se fijan, la respuesta es sobre una hora en específico. Sería what do you go? When do you go? ¿Con quién vas? Who do you go? Where, dónde, o cómo vas. ¿Qué estaremos preguntando? When, when, when do you go? Usually at about one o'clock. Usualmente alrededor de la una. ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién vas? Porque sé que es esa pregunta. Porque aquí me da respuestas sobre personas. ¿Con quién? Who do you usually go with? ¿Con quién vas? With my sister. Come with us next time. Acompáñanos o bien con nosotros la próxima vez. Revisemos cómo nos fue. Entonces, de la sección número 5. También nota, es el 5.4. 5.4. Ahí está. Sería when and where. Las primeras dos complementos de la conversación. In conversation. Perdón, perdón. Que ahí no podría variar. O sea, por lo que usted estaba diciendo la vez pasada, no. No, no varía. Acuérdense que cada WH Word tiene un significado. Aquí, creo que no se pueden mezclar. Por ejemplo, where. Solo para obtener información sobre lugares. Places. Eso no puede variar, ¿verdad? Por darles un ejemplo, ¿verdad? Who. Consulta sobre personas. People. Okay. How. Consulta sobre procesos. ¿Cómo se hace algo? ¿Cómo se siente alguien? ¿Cómo? Está how. Entonces, no se puede. Creo que no hay otra opción. Aquí no variaría ninguna respuesta. Solo hay una opción de respuesta en este ejercicio. Así que, tome nota de la conversación 2. Es how went and who. How went and who. Okay. Next. Vamos al exercise 5.9. La sección 5 tiene bien pocos ejercicios. Eso es lo bueno. Y estamos usando un verbo auxiliar. Ya anteriormente hemos visto verbos auxiliares. ¿Y qué son los verbos auxiliares? Son aquellos. Por ejemplo. Le voy a poner ejemplos de verbos auxiliares. Dudas. ¿Qué otro conoces? Hab. Ah, el hab. Exactamente. ¿Qué otro se conoce? Will. 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 Es un verbo auxiliar para futuro. Will. Was. Ah, ese es el verbo to be. Funciona como verbo principal. No. Verbo auxiliar es un verbo complementario, que muchas veces no tiene un significado de por sí. Vaya. ¿Y el will teacher? El will. Ese. Will. ¿Pon e? Ese no es un verbo. Este sería. Este. Like this. ¿Qué? No, no es un verbo. Vaya. Entonces, definamos que es un verbo auxiliar. ¿Y por qué le llamo auxiliar y verbs? Son verbos que acompañan a una oración. Y casi siempre se usan para indicar algo. En este caso, can't es un verbo auxiliar que me deja habilidad. Puedes o no puedes hacerlo. Have. Tal cual dice el verbo. Tener. Will. En sí no tiene un significado esta palabra, pero con solo verla, sé el tiempo en que yo voy a hablar. Futuro. Do and does como verbos auxiliares no tienen significado, pero cuando yo lo veo, inmediatamente sé que estoy hablando en el presente. ¿Ok? Estos verbos auxiliares se complementan con verbos principales, o sea, aquellos verbos que ejercen una acción. Si revisamos este ejercicio, tenemos un verbo auxiliar, el verbo can't y en negativo can't. Si puedes hacerlo o no puedes hacerlo. Gabriela está hablando acerca de cosas que ella puede y no puede hacer. ¿Ok? Take a look at Gabriela. Gabriela says, I can't. I can't. No puedo dibujar. How about here? Take a look at the picture. This is Gabriela. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. I can't. Yo creería que sí, lo puede hacer porque incluso veo público por acá. Si no, no estaría. Gente observando, la verdad. I can't. What do you think about this one? Sin cantar. We may say that she, she can't. Can't. No puede cantar. How about fix cars? Reparar carros. Yes or no? Can. Yes. Yes or no? Yes. Yes. How about to play tennis? Can't. Yes. Can. Can. Or can't. Look, tengo dos opciones de respuesta acá. Can or can't? Can. Can't. This one? Yes. Oh, you said yes. Okay, let's write with this one. How about to ice skate? I skate. I skate. Skate. Skate is patinar. Patinar sobre hielo. I skate very well. Not really, right? Can't. How about to play the piano? Can. 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 Probably she can. And to cook. Can. 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 Yes, she cannot. Right? Can't and can't. Ahí está. Me dice que vamos a corregir. Ya sé cuándo salió. Yo le dije. ¿Verdad? No, pero la pronunciación. Can. Incluso hay un ejercicio en la sección 5 que nos ayuda a identificar pronunciación de este verbo auxiliar. En taxi. Voy a mostraros. Ahora sí, ¿verdad? 33 de 33 puntos. Queda así. La primera ya está hecha para nosotros. Number two. Can. Number three. Can't. Negative. Affirmative. Number four. Can. Number five. It's affirmative. Yes, she can play tennis. She can't ice skate very well. Number six. She can play the piano. And the last one. Number eight. She can't cook very well. Quite easy. Este ejercicio creo que, o este verbo, creería yo. No nos da mayor dificultad. El uso de Ken and Kent. Siempre tenemos igual al final de cada sección, pequeños, pequeños textos. En este caso, sobre the Empire State Building. Habla de un lugar. Y me da cierta información. Por ejemplo, el nombre del lugar. New York City. The distance. Waiting times. And some extra information. ¿De qué se trata, entonces, este artículo? De New York, que tiene 320 metros. Ah, not really. Revisemos de qué se trata. Yo sé. Pero miren. Run up. Es una carrera. Tengo otra carrera. Race across America. ¿De qué creen que habla? Study. Otra carrera. Tengo la última parte. Otro tipo de carreras, entonces. Competencias. Competitions. Todas son relacionadas al mismo tema. Competencias. Revisemos, entonces, la primera imagen. ¿Qué tenemos acá? Empire State Building Run Up. Escalar. Run up. Uno de estos edificios. Específicamente del Empire State. Empire State Building Run Up. Where is that place? At New York City. The distance is 320 meters. Para ganar esta competencia, necesito hacerlo Between 10 to 11 minutes. Y esa es la información. Tratemos de conseguir la misma información para esta. Race across America. Una carrera a través de América. ¿De qué se trata clase? What's the place? ¿En qué lugar se lleva a cabo esta competencia? La primera en la ciudad de Nueva York. La primera, ¿verdad? Igual sigue bien. No se puede agrandar. Yo te digo que el teléfono ya no le puedo dar más. Igual yo traté de hacerlo más grande. No, we cannot. Bueno, vamos a tratarte de leerla. Dice Race across America from Irving California California, tu savana, Georgia. Ok, aquí está. Place. California en Georgia. Distance. ¿Cuál es la distancia? Veamos algún número que nos indique distancia. Aquí tengo kilometer. dos, seis, 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 seis. Casi no se ve, ¿verdad? Two, thousand, nine hundred. It says winning times para ganar esta competencia. It says there are no times out for sleep for eight to ten days. Eight to ten days. Ok, wow. aquí está les ayudo con esta la carrera acuática en un río place en lograr identificar dónde es esta carrera por esta rey sé que en place race and exciting why are cancer arkansas river arkansas distance winners twenty five point seven miles wow twenty five point seven miles and the winning time para ganar esta competencia 2 hours right 2 hours sled dogs race esta es una carrera con un trineo de peros alaska alaska distance one mil one thousand one hundred fifty miles this one winning time winners usually finish the course in nine to ten days nine to ten days guau interest lastimosamente estaba muy pequeñita la letra de información estamos desde otro dispositivo no se alcanza a visualizar va y esta sería la creo que es la última evaluación de la sección 5 si no me equivoco y sólo nos queda el final exam son ejercicios que ya hemos visto anteriormente we have a listen in conversations a mí me costó ese primero porque no la había entendido el hice porque como no tenía la como no tenía como no decía que las instrucciones aquí tenía que poner en un verdad un ok so in this listening dice listen to four people describe their homes number the pictures from one to four type the numbers ok escuchemos a cuatro personas describir sus casas necesitamos ordenar las pictures del uno al cuatro de acuerdo a lo que ellos están relatando lo mismo son muy pequeñitas estas imágenes let me see if i can make it bigger let me see let me see not really que pequeño pero creo que tratamos de por lo menos identificar de que hablan vámonos clase listen it here we go ok aquí está page 45 exercise 4 ok here we go listening it has just one room just one room listen to four people describe their homes number the pictures from one to four one ok listen my family lives on the first floor of a house another family lives on the second floor the people on the second floor are nice but they're not very quiet two ok yeah he's talking about the first floor and the last floor hay diferentes pisos en ese complejo qué sería or is one yo creo que sí es este no veo ninguna otra que tenga about number one i guess it's number four right qué piensan de la cuatro esa es esta es verdad entonces qué vamos a escribir ahí en letra vamos a escribir en letras no con números el número uno uno pone 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 vamos a ver la número dos escuchen apartment is very small apartment it has just one room with a very small kitchen it doesn't have a bedroom so i sleep on the sofa es este three i live in an apartment downtown it's on the fifth floor of an interesting old building i have a great view of the city and i'm close to lots of stores and restaurants for my family and i live in an old white house in the country the house is a little small but we have a big yard we like it a lot so according to the conversation the first one is number three then we have number four number two and number one acuérdense escribirlo en letras números no lo va a aceptar ya estaba revisando las respuestas y es la única opción de respuestas no es con números es con letras ok got it is it clear this was the least an import and then we have this one a conversation esta la complementamos ayer así que creo que recordamos todavía clases some and any preguntas y negaciones usamos any afirmaciones usamos some aquí no vemos las excepciones solo vamos a seguir esa regla ok number one afirmative negative interrogative que teníamos acá afirmative ok 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 comprar algunos limones en este caso no we need to buy son necesitamos lechuga también winnie winnie en y el sombrero son una negación porque lleva un no por aquí hay don't oh i don't want como es negativa genie es que es afirmativa vamos a ocupar son otra oración negativa ocupamos en él y veo una oración afirmativa porque no hay ninguna palabra negativa ponemos son ahí está aquí queda el ejercicio bien 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 vamos bien igual con el tiempo vamos súper bien vámonos con la letra c frecuencia revisemos el orden para expresar frecuencia if you see in number one tengo una redacción never i play soccer on weekends de acuerdo a lo que veíamos ayer siempre va el sujeto verbo como número dos complemento donde entonces ubicó el adverbio de frecuencia después de el sujeto y antes de el verbo entonces será que está correcto en donde yo he ubicado el adverbio de frecuencia o no 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 incorrecto 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 correcto it would be i never play soccer on weekends eso sería lo correcto but never i play soccer on weekends no forget about that one incorrect sujeto adverbio de frecuencia verbo y complemento será que está correcto este orden clases si o no no they usually study english at night yes correcto how about sometimes era nuestro adverbio de frecuencia con excepción sometimes she feels very tired is it ok or not correcto o no correcto 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 este es el único que puede ubicarse al inicio o después del sujeto y antes del verbo es el adverbio si está bien puesto en el lugar indicado pero el verbo acá está redactado sin una s pero pongamos lo correcto porque nos interesa solo esto de adverbio juli sanchumi harley ever que piensan de que lo hayamos ubicado al final y si toque o no incorrecto 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 para que podamos sacar un punto ahí está más que todo se trata de ver el orden de los adversos frecuencia letter d lo que acabamos de hacer solo que ahora me piden el significado de cada palabra o empecemos con los que ustedes se pueden que indica esta palabra que otras se saben que otras se pueden para consultar sobre people ya tenemos dos muy bien what is your name what is this what probemos con ese entonces things are our object es la definición correcta y si esta es todo muy fácil de complementar number one it's about people number two about places number three about time number four choice and the last one about things or objects easy letter E lo que acabamos de hacer el uso de can en can't como sé si voy a ocupar algo afirmativo o negativo de acuerdo al contexto I am very hungry soy muy hambriento I eat everything right now podría comer todo I can or can't que piensa I can't tiene mucha hambre puedo comerme todo dice Ashira run very fast será que este animal puede o no puede correr muy rápido yes 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 you can maria you help me puedes ayudarme can't I do my homework it's too difficult será que puede o no ser su tarea dice es muy difícil can't I can't lastimosamente no puede a baby drive a car bebé manejar un carro ok not even in my dreams ni en mis sueños dice not really so can't and can't muy fácil también este ejercicio la letra F oraciones en el tiempo presente ok como sé que estamos hablando del presente por el verbo auxiliar do al inicio de mi pregunta siempre que tengo un verbo auxiliar nunca el verbo se va a conjugar o va a cambiar entonces desde ya sé que esta opción es incorrecta este es incorrecta este es incorrecta y solo me quedan dos opciones de respuesta ¿cuál es la correcta clase? do 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 ok live es un nombre live es el verbo so do you do you live do you live do you live in an apartment do live me dice que no que no vive en un apartamento no no I don't live tiene que ser el mismo auxiliar entonces doesn't no corresponde a mi secuencia elimino estas dos opciones no I don't ¿cómo sé que es don't? porque el verbo lives en la siguiente está conjugado y eso es incorrecto. Es una pregunta, lo mismo, vean el sujeto, es it. Entonces, con este sujeto puedo ocupar das al inicio, porque para él, ella o eso, que es la tercera persona, puedo ocupar das. Entonces, ¿cuál es el correcto? Das haves o das have. ¿Cuál es el correcto? Segunda. La segunda, porque acá el verbo está conjugado y esa forma es incorrecta incluso, no se puede usar. Pregunta. Does it have a jar? Tiene un patio, hablando de la casa. Sí, tiene. Yes, it does. ¿Por qué? El mismo auxiliar de la pregunta es el que se ocupa en la respuesta. Otra pregunta. Oh, that sounds nice. Suena muy bien, dice. Y le están preguntando a esta persona. En este caso, es como que la pregunta va dirigida hacia mí. ¿Ok? Do you live alone? La única opción es esta, porque lives está acá conjugado. So, do you live alone? Y doy respuesta. No, no vivo solo. No, I don't live. I live with my family. That sounds nice. ¿Tienes hermanos o hermanas? Do you have any brothers or sisters? Como es una pregunta, doy respuesta afirmativa. Yes, I do. I have four sisters. Really? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad que tu casa tiene muchas habitaciones? ¿Verdad que tu casa tiene muchos habitaciones? Yes, it does. It has four. ¿Verdad que tu casa tiene muchos habitaciones? Yes, I do. I'm really lucky. Revisemos si nos salió correcto. ¿Y aquí qué pasó? ¿Usted la hizo? Vamos a ver. Era esta. They have. Do you have. ¿Qué otra no salió incorrecta? ¿Cuánto tiempo tenemos clase? Ahí está. Un minuto. Un minuto. Vaya, se la voy a volver a poner, porque este era el ejercicio de los más largos que están. ¿Era el último ya? No. Sí, creo que sí. Sí, vaya. La primera era do and leave, don't leave, does and have, does, you leave, don't and leave, do and have. Y lo mismo para la siguiente que es do and have, does and have, and does, has, do, have and do. ¿Por qué se la repito? Aunque tal vez no tomaron nota. Porque como va a quedar en la grabación, ahí va entonces usted va a poder comprobar. Ahí está entonces clase, la sección número 5, que eran tres ejercicios, más el final examen, que hemos desarrollado todos los ejercicios. Tómese el tiempo, ¿sí? De por lo menos, si no es ahora, mañana, de que quede ya finalizada la plataforma, ¿ok? Solo quedó pendiente con Roxana, ¿verdad? De enviarle, ¿cuál era, Roxana? Era la tres, 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 tres. Ah, ahorita. Vaya, entonces, con los demás, si no hay preguntas de alguna sección, si no, ahí estamos en el chat, dígame, nos escucho. Ahí le compartieron a Roxana en el chat, ahí le escribieron las respuestas. Son lo máximo clase, ahí estamos. En verdad, ¿quién fue? Gracias a la compañera que lo compartió, ahí lo veo. Igual yo lo descargué, por si se lo quería, se lo mandaba también. Gracias, eso es lo que hace un buen grupo, ¿sí? Se apoya entre todos. Roxana, si necesita, pues me escribe ahí, en el privado. Gracias, Dave. Cualquier cosa. Muchas gracias. Chicos, esta sesión fue un poco diferente, pero ya la otra semana volvemos con temas más habituales y ejercicios más prácticos, ¿sí? Pero ahí estamos en el chat, nos vamos a ver hasta el día lunes, ya en la recta final de nuestra sección número 5. Te hiciste un buen trabajo hoy, lo hicimos muy bien ahora. Nos vemos en el domingo. Tenga un buen día. Solo lo que preguntaban las compañeras, yo se lo voy a compartir, hoy es que ya tengo lo del chat. Solo es una hoja la que está pidiendo el señor Mauricio. Ah, perfecto, perfecto. Sí, chera. Comparta todo lo que sea necesario. Sí, dígame. ¿Violó el chat? No, no he revisado, ya vamos a revisar. No te preocupes. Vale, ahorita voy a revisar. Gracias, chicos. Nos vemos en los procesos de lunes. Bye, bye. Have a good night. Ok, ya sabe, ya sabe, para ayudarle. Gracias. Gracias. Gracias.